Y se ha convertido sobre todo en los más pequeños, pero veo que hay niños, esta canción seguro vos lo sabéis. Esto se llama, ¡qué bonito! Porque la vida también hay que celebrarla. Nos hemos dado cuenta en estos tiempos, ¿verdad? Que la vida al fin y al cabo hay que celebrarla porque nunca sabe uno cuándo le va a venir otra pandemia. Así que señores, esta noche, hagamos que esto sea inolvidable. ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale conmigo! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Está un poquito! Mira, el primer es que las perritas El tiempo sana las eridas Y todo lo que se ha dado Es una piel de la vida Los muros son los humedios La tierra nos da vida Me quiero subir las fronteras Cuando hay abejas Voy a decidir De llorar no quiero Voy a soñarte conmigo Como que los ritmos son los humedios ¡Vamos allá! ¡Vamos a hacerlo bonito! ¡Vamos a levantar todo el mundo las manos arriba! ¡A ver! ¡Qué bonito amarte cada mañana! ¡Eso! ¡Qué bonitos tus sonidos estarán! ¡Vamos allá! 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 ¡Vamos allá!